Sí, gracias. Efectivamente, bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Luchemos por nuestra familia, para una mejor sociedad. Los últimos acontecimientos que se han registrado en Santiago han provocado la indignación de la gente. Es por eso que la policía designa a un nuevo director, generando grandes expectativas. Que trabaje bien en la calle, que salgan a trabajar con la población, y que los padres de familia se ocupen de sus hijos, que lo eduquen. Se trata del general Ramón Samuel Ascona, que sustituye al también general, Claudio González Moquete. Que tome carta en el asunto con esos delincuentes. Ve ayer yo trabajé en una casa y me llamaron un delincuente, el jefe mío, que tuvo un accidente, y mató a una niña que lo tenían en el palacio. Y eso era para robar, lo que pasa es que yo no caí en el gancho. Esperan un mayor patrullaje en las calles que les brinde seguridad y paz a la población. La ciudad está entera, que estoy atraco, y matan a la gente porque hay que ir cosas. Pues quitarle los teléfonos, eso es lo que yo le asunto al general, que tenga mucho en cuenta. Que pare los atracos, los delincuentes, porque los delincuentes algunas veces están más sueltos que presos. Y lo que hay que darle mucha calza. Había todo nerviosa, a esa guagua le dieron un tiro. De acuerdo a residentes en Camboya, la balacera se produjo cuando agentes de la policía patrullaban en el área. Los agentes heridos fueron identificados como Juan Luis Brito Villa, de 28 años, y Del Viveras Jiménez. ¿Usted sabe cómo estamos aquí? Estamos todos nerviosos, nadie durmió anoche. En el tiroteo hay un muerto. Dicen así porque yo no estaba, yo estaba con mi puerta cerrada, usted sabe que uno no puede salir, y más cuando hay niños. Según residentes, el tiroteo se produjo pasadas las 3 de la madrugada, provocó tensión en toda la barriada. Pero yo, oíte, pero no puedo decir vía a alguien ni nada de eso, oíte. ¿Es preocupante de la situación de ustedes viviendo en esa situación? Claro, porque estaban asustados, porque yo tengo 10 niños, pero no porque yo puedo decir quién era ni nada de eso. Ay, quien dormía con eso, eso parece como que era una tragedia entre ellos mismos ahí. Durante la intervención fue arrestado el nombrado Johnny Manuel Caminero, quien está siendo acusado por la policía de dispararle a los agentes. Nosotros salimos con un romo. ¿A qué hora salían con un preso romo? A la 2 y pico. ¿Y qué pasó entonces, hermano? Ahí nos topamos con la policía, y ahí entre ellos se me hundió con la sede. Ante la espiral delictiva y sobre todo de sicariato, la policía en la ciudad corazón ha guardado silencio, ya que desde hace cerca de 3 meses la sede no tiene un vocero oficial. En las últimas 72 horas, en Santiago se han registrado varios casos violentos, entre ellos el asesinato de una mujer, así como un vigilante privado en Santiago Oeste, y un primer teniente de la policía en La Canela. El asesinato de Ana Francisca Gómez de Amaro, de 52 años, el pasado viernes, ha desatado interrogantes en diversos círculos sociales de Santiago. Para algunos abogados en la actualidad, la ciudad corazón carece de un órgano investigador que persiga cada caso. Hace falta una labor de inteligencia entre fiscal y policía nacional para enfrentar esta situación. Han matado abogados, recientemente este caso de esta mujer, nunca se había visto, porque por lo menos antes se respetaba a la mujer, pero ya el sicariato ni siquiera la mujer la está respetando. Cuentan que muchos de estos casos quedan en el olvido, y ponen de ejemplo al jurista Basilio Guzmán, asesinado frente a su vivienda en los cerros de Gurabo. Los organismos de seguridad como que no están en nada, cualquier persona extraña, y las armas de fuego también, ¿quién posee un arma? ¿Cómo y por qué? Los organismos de inteligencia no están trabajando en eso. A juicio de algunos abogados, existen empresas en Santiago que le ponen precio a la cabeza de ciudadanos. Para la República Dominicana, muchos errores que se están cometiendo, se están matando a muchísima gente. En los últimos dos casos que da pena, que todavía no se haya resuelto nada, el caso de Basilio Guzmán, el abogado colega nuestro, excelente abogado, aunque haya reserva de otras personas que la hagan, a mí no me interesa, pero en el caso también de esta joven que muere, aunque estuviera vinculada al narcotráfico o lo que sea, que la fiscalía haya hecho las investigaciones y que fuera, el sicariato no puede seguir andando como si estuviera en su propia casa. A la ciudadanía hay que transmitirle paz. República Dominicana es un país, señores, de gente alegre, de paz. Y estos hechos, la Policía Nacional, las autoridades, ahí le hacemos un llamado puntual. No se pueden quedar de brazos cruzados y decir, no, porque todo es un crimen organizado. No, esto es un asunto de sicariato, esto es un asunto de narcotráfico. No, la ciudadanía no puede vivir en la incertidumbre que maten uno acá de aquí, ni menos en República Dominicana. La mayor queja de los abogados es que los casos quedan impunes. Los últimos hechos violentos se registraron todos en menos de 72 horas. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.